El Departamento de Salud de Utah estima que un promedio de 26 personas mueren cada año a consecuencia de un ahogamiento involuntario, siendo los menores de entre 0 a 4 años los más propensos a morir de esta manera. Según estas estadísticas, más de la mitad de las muertes, un 56%, para ser exactos, ocurre durante el verano, entre los meses de junio y agosto. En cualquier momento que estamos afuera, en una piscina, en un río, cerca de agua, los niños tienen mucha curiosidad. Por eso recomendamos a los padres estar siempre pendiente a ellos. Desde el 2007 hasta el 2016 se dio a conocer que el 33% de las muertes por ahogamiento de menores de edad ocurrió en cuerpos de agua, como ríos y lagos, mientras que un 30% fue en una piscina. Ya sabe, padres, muy atentos.